El evento que llegó para quedarse sigue creciendo. Viernes de salsa en Isabela. Disfruta de música, kioscos, clases de baile por el maestro Henry Dupre y el mejor ambiente para los amantes de la buena salsa. Todos los viernes en la Plaza de Recreo de Isabela. Este viernes 16 de julio desde las 7 de la noche. No te pierdas a la Orquesta Creación Boricua con el homenaje al tártaro de la salsa, Frankie Ruiz. Te invita la Administración Municipal de Isabela y su alcalde Miguel Ricky Méndez, DJ y animador JC Cordero. Viernes de salsa en Isabela. ¡Allá nos vemos!